Han pasado tres semanas de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral se quedó mudo y le pasó el balón del conteo de votos al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué arroz con mango es este? Hola, chamos. Estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. Vengan y les explico. El mandatario Nicolás Maduro interpuso en el TSJ un recurso ante la Sala Electoral para que haga un peritaje y establezca la verdad sobre las elecciones presidenciales. Pero esta situación es irregular. Fíjense, Maduro, que respalda 100% los resultados emitidos por el CNE, quien lo da como ganador, es quien pidió al máximo tribunal que chequee los datos. Es como si un beisbolista hace un honrón y pida que verifiquen si fue cierto. O sea, Maduro no tiene nada que oponerse y no debió haber ido al TSJ. Además, con esta solicitud de Nicolás Maduro, se ignora la exigencia de la oposición de que el CNE publique las actas para que el mundo entero verifique lo que pasó el día de las presidenciales. Pana, pero ¿y quiénes están en el TSJ supuestamente contando los votos? Hay magistrados de la Sala Electoral del TSJ, el Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional y un grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar invitados por el vicepresidente del CNE. Pero creo que es importante recordar que especialistas electorales han alertado que estas organizaciones son afines a la administración de Nicolás Maduro, incluyendo el propio tribunal. Incluso la presidenta de esta corte y de la Sala Electoral fue concejal por el PSUV, el partido del chavismo. En este análisis que realiza el TSJ no hay equipos opositores, es decir, no hay representantes de Un Nuevo Tiempo, ni de la Plataforma Unitaria, ni de Movimiento por Venezuela, partidos que postularon a Edmundo González. En pocas palabras, son ellos mismos que toman partido a favor del oficialismo auditándose a sí mismo. ¿Cómo los resultados van a ser confiables? El panel de expertos de la ONU dijo que las elecciones presidenciales no cumplieron con las medidas necesarias de transparencia e integridad y el Centro Cárter afirmó que esas elecciones no pueden considerarse democráticas. Aunque este trabajo no le corresponde, el TSJ dijo que ya concluyó el proceso de verificación del material que el CNE, los excandidatos y los partidos políticos aportaron. Sin embargo, expertos han advertido que este es un rol que no le compete al TSJ y que es una usurpación de las funciones del poder electoral. Pero en los últimos años en Venezuela ha quedado en evidencia que los poderes no son autónomos, están al servicio de Maduro. Ahora falta esperar las conclusiones de este tribunal que no sabemos cuándo se publicarán. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet.